Un pequeño cambio puede hacer cambios. La quema de basura tiene muchos efectos en el mundo. Por ejemplo, la capa de ozono. El agujero en la capa de ozono es cada vez más grande que vuelve a los problemas más grandes. Otro ejemplo de la quema de basura es el efecto enverdanero. Los efectos de enverdanero caliente la tierra. Ojalá no hubiera quemado basura porque contribuye a la contaminación del aire. Causas. En muchos de los casos se queman los regisos para reducir su volumen por el exceso de basura presente en los hogares. Evitar el mal olor y impedir la proliferación de plagas producidas por la decomposición. Otras de las causas de la quema de basura son la falta de volores de las personas, la falta de más camiones recolectores de basura y la mala administración del gobierno. Bueno, soluciones. Si podemos reciclar correctamente, podemos hacer una diferencia. Si organizamos el reciclaje en diferentes contenedores, entonces podemos minimizar la quema de basura. ¡And that's it! Gracias. 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 Gracias.